Con respecto a la presidenta municipal, desde luego que le estamos dando apoyo. Ustedes saben que donde más padecen los presidentes municipales es en las policías municipales, que no pueden confiar en ellas. Por eso cualquier presidente municipal, en este caso la presidenta municipal de Manzanillo, que tuvo un atentado, pues le estamos dando el apoyo, está viviendo en las instalaciones de Marina, y el tiempo que ella considere y el tiempo que sea necesario le vamos a seguir dando el apoyo. Con respecto a la presidenta municipal de Guaymas, a lo mejor se maneja el mismo procedimiento, en eso estamos. Y por último, quiero ponerles a consideración de ustedes y de toda la sociedad que hoy más que nunca las Fuerzas Armadas están unidas. A pesar de que haya muchas críticas o haya muchos comentarios, no van a poder separarnos. El general y yo y el secretario de Seguridad Pública hoy más que nunca estamos trabajando por una misma causa.